Déjame subirme ¿Pero qué lo ve? Michael, por favor no le partas nada, esto es lo que te pido, weón ¿Qué carro es? No, es un carro... X Guerra, chavo, guerra, guerra Guerra Guerra, tú vas contra ese bicho Mi carro sigue vivo, weón Se llama Angelo, vamos contra él Yo, Angelo No, 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 no